A partir de mediados del siglo XVIII, existe en Cádiz un ambiente intelectual, propiciado por su apertura al mar y al comercio, a las posibilidades de desarrollo industrial y científico. Todo ello daría lugar a un pensamiento ilustrado que desembocaría en la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz en 1812. Pero antes, durante la segunda mitad del XVIII, esos vientos de renovación traerían también nuevas ideas estéticas. El primer neoclasicismo andaluz tiene aquí sus bases y se desarrolla de la mano de Torcuato Benjumeda. Este arquitecto y su homónimo Torcuato Callón serían los artífices de una de las obras más significativas del último barroco, levantadas ya en el fin de siglo, la Capilla de la Santa Cueva. En el interior, su forma ovalada, sus brillantes mármoles y jaspes y sus delicadas decoraciones a base de estilizada vegetación y esculturas de ángeles, relacionan este edificio con el gusto francés del último rococó. Sus muros se decoran con pinturas de Goya, que desarrollan un programa iconográfico destinado a infundir una idea de purificación espiritual como paso previo al acto íntimo de la comunión. El templo cuenta con una cripta que, con la imagen de Cristo en la cruz, pretendía provocar en los escasos fieles que tenían acceso al recinto un sentimiento de piedad. Las últimas siete palabras de Cristo, obra de profundo sentir religioso, del compositor alemán Joseph Haydn, fue encargada expresamente para sonar en la inauguración del conjunto en 1786.